Música 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 Se le están En la 7, 7 Tenga gente que han matado a sus amigos Llévense a los que el vierno Música 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 Llévense a los aliados No me dejes verte Enemigo en la mira Estas han metido las Tengo mucho lag No sé por qué Pero es que Esto es lado a mano Por todo es izquierda Si mis ojos siempre están Pronosticando tu muerte No me dejes ver Dúrate 31 Gracias Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Metete Ay no es plan Hermano No 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 que hace Si No es que le tiré Max Define la mano Aquí no se define Bueno No es que tengo Dañada eh y